Cuentos populares mexicanos, recopilados y reescritos por Fabio Moravito, ofrecen al lector una oportunidad única para enfrentar el imaginario de nuestro país y revisar cuáles son sus temas, sus recurrencias y sus íntimos motivos. Surgió a partir de una idea de la editorial Ciruela, que tienen varios libros de cuentos populares de diferentes países. Querían tener cuentos populares mexicanos, y me encomendaron esa tarea de recopilar y sobre todo reescribir, para darles una unidad estilística, en un libro que fuera dirigido al gran público, dado que por lo general esos cuentos suelen estar publicados en revistas académicas y además en un estado de redacción y de escritura bastante poco disfrutable. Posteriormente el Fondo de Cultura entró en ese proyecto y ahora resulta que editó primero el fondo, la edición mexicana. El criterio de selección fue además de tener cuentos representativos de todo el país, su eficacia narrativa. Cada uno de ellos debía defenderse narrativamente como un cuento. Sin embargo, Moravito reescribió estas historias, que fue lo más difícil. Depende fundamentalmente de un hecho muy simple. Pasar de un dominio oral a un dominio escrito supone de por sí una cantidad de cambios que uno no sabe hasta que está trabajando, que difíciles y que profundos y que numerosos son. Y bueno, tuve que omitir muchas cosas, puesto que la literatura oral suele ser muy redundante, muy repetitiva, mientras que la escritura suele ser todo lo contrario. La reescritura de otros textos puede ser una provocación para el escritor. Sin embargo, Moravito tuvo que resistir la tentación de agregar o cambiar demasiadas cosas, para no desfigurar el cuento popular. Te confieso que en algunos casos tuve esa tentación, sobre todo en los finales, en un par de cuentos que eran muy buenos y que se caían muy así de manera patente en el final. Tuve la tentación de yo inventar un final que le pareciera digno de él. Pero obviamente eso hubiera sido meterle una nota ahí y utilizar ese texto para mi provecho propio, cuando en realidad nunca perdí de vista que yo estaba al servicio de esos cuentos. Con información de Daniel Rodríguez Barrón, Noticias 22, Rafael García Villegas.